Hola, mi nombre es Cristian Farid Briones Alava y este es mi teatro de sombras. La vaca y la planta. Hace mucho tiempo había una vaca que cuidaba mucho a su plantita. Si veía que alguien venía, la asustaba. Hasta que un día se acercó un hombre muy grande. La vaca intentó asustarlo, pero no funcionó. El hombre se acercó a la plantita y le tiró agua dorada y se fue. La vaca se fue a dormir cuando despertó. La plantita había preciso tanto y la vaca no dejaba para desaltar de la felicidad. Fin. Gracias.